Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Me hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Me hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos Palas de caldo, bebemos Y cuando nos emborrachemos, madre, rejetón, ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer No podamos comer, no podamos comer Papi, nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Me hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Me hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos perdemos y nos prendemos Palas de caldo, bebemos Y cuando nos emborrachemos, madre, rejetón, ponemos Hoy nos vamos a donde no podamos querer No podamos comer, no podamos comer Y nos perdemos y nos perdemos y nos prendemos No podamos comer, no podamos recibe Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.